Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Gabriel Estrada Rodríguez, de 20 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en el caserío El Azareto. Esto cuando bajo efectos de licor agredía físicamente con arma blanca a una persona de sexo masculino. Según el informe policial, esta persona, juntamente con otro individuo que se dio a la fuga, se conducían a bordo de la motocicleta con matrícula M298BCB, la cual también fue consignada por los agentes. Luego que realizaron la detención de la persona antes en mansión, esta fue puesta a disposición de los tribunales correspondientes. ¡Gracias!